La Dirección de Salud en Río Verde ha logrado establecer una atención integral en cada una de las ferias de la salud que organizan instituciones públicas y privadas, como la más reciente en la Primaria Pedro Antonio de los Santos, donde convergen profesionales de la salud como médicos generales, dentistas, enfermeros, psicólogos y nutriólogos. Esta semana estuvimos con ellos para conocer los alcances y objetivos de estas jornadas de salud que en materia de alimentación buscan informar y hacer conscientes a los niños sobre los productos que consumen. Estamos realizando de nuestra parte lo que es medición de peso, talla, IMC, asimismo una pequeña orientación con los alumnos para detectar si hay por ahí algún problema nutricional. De igual manera, pues la recomendación es con los padres que si logran checar algún detalle de alimentación con sus hijos, pues se acerquen con nosotros para darles una orientación y una guía un poquito más específica a cada uno de ellos. Todos los niños son medidos y pesados, además de revisar distintos signos para determinar el seguimiento de atención, todo ello a través de enfermería. Estamos tomándole los signos vitales y salón por salón vamos dando charlas educativas, estamos dando charlas educativas sobre el dengue, que ahorita es un tema de salud muy importante aquí en Río Verde y también damos charlas de higiene personal y cuidado personal. Pues los niños han sido muy cooperadores, la verdad tienen mucha noción sobre lo que es el cuidado, sobre la higiene y sobre el dengue, son niños muy despiertos. Ahorita estamos viendo que los niños van a replicar lo que aprenden en la escuela, lo replican en la casa. Además, uno de los puntos claves de la atención tiene que ver con la salud bucal, que considera prioritaria este aspecto de cada niño. Para los pequeñines, donde anterior a la jornada les pedimos a sus papás el consentimiento informado, posteriormente ya pasan para la revisión, donde se hace una valoración de un diagnóstico sobre sus enfermedades bucales y posteriormente ya se canalizan a lo que es el Departamento de Salud para recibir los tratamientos que ellos necesitan. El área de Psicología se coordina con maestros y personal de apoyo para dar seguimiento a casos detectados en cada salón y poder atenderlos de una manera multidisciplinaria. El día de hoy venimos ofreciendo lo que es una orientación psicológica a los casos que están aquí detectados en las escuelas. De igual manera, si los maestros consideran algún caso, lo podemos referir a nuestro Departamento de Salud para continuar ahí una atención. Después de la pandemia se estuvieron detectando en muchos casos lo que es el estrés y la ansiedad, además de que la convivencia de los niños era muy nula, por lo mismo de que no estaban conviviendo con demás personas. De igual manera, el aprendizaje fue un poco más lento, en el cual actualmente apenas se están regularizando los alumnos. Esta atención de profesionales de la salud parte cada semana a diversas escuelas como parte de una estrategia integral del gobierno local. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.